Vamos al piso, vamos a hacer dos parejitas Porque no quiero ser muy bien sentado Para el compañero que está así Con todo el alma Un bumbi en mi tierra Vamos a la pista, jóvenes Tienes el sabor Once Un bumbi en mi tierra que está en la�ngas Un bumbi en mi tierra que está en la muy�ena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!